Amigos de La Lata, bienvenidos, tenemos un nuevo unboxing, ya lo viste en el título, es la edición especial de los tenis de Dragon Ball. Tenemos cuatro de los, no sé cuántos sean, como seis, y contando. Pero bueno, los compadres de Adidas que están aventándose versiones cada vez más chidas, van a llegar pronto con las versiones de Game of Thrones, tal vez los tengamos por aquí. Pero de entrada, aquí tenemos los de Dragon Ball. Y ya lo rompí. Mira qué bonito, ahí está, la caja está muy padre. Aquí está, Dragon Ball Adidas Originals. Y por acá está justamente el logotipo de Originals y de Dragon Ball. De un lado del canto tiene el personaje en cuestión. En este caso le estamos hablando de Gohan, y justamente, ah mira, aquí está de nueva cuenta Gohan, junto con Shen Long. Y déjenme decirles, antes de abrirlos, de una vez vamos a poner aquí las otras cajas, porque hay un detalle bien chido, que me di cuenta cuando me los estaban dando, ¿no? Aquí están los de Cell, uno de los villanos más épicos que ha tenido la serie. Por acá tenemos los de Vegeta. Y finalmente, los de Majin Buu. Lo cool de todo esto es que se puede armar una especie de rompecabezas con los personajes que han salido. Mira, este debe de ir por acá. Así y así. Aquí están los Guerreros Z, junto con estos dos villanos, que bueno, uno termina siendo amigo. Y las patitas de Freezer que están por acá. También han salido tenis de Freezer y de Goku. Pero bueno, aquí están de estos cuatro. Que se ve bien padre la imagen con las cajas. Y si las botamos del otro lado, pues bueno, ahí están los cuatro personajes. Cuatro de los personajes más entrañables de toda la serie. Que estrenará película a principio del año que entra. Están confirmados todos los actores de doblaje originales para participar en esta aventura que el villano vencer será Broly. Es un plan perfecto para acabar con los Saiyajin, incluyendo su planeta. ¿No les parece? ¿Quieren ver cómo son los modelos de cada uno de estos muchachos? ¡Sí! ¡Muy bien! Así me gusta que griten todo el mundo al unísono. Veamos y díganme por favor cuál es su favorito de todos estos. Comencemos con los del buen Cell. Mira, de entrada, ve, el plastiquito, este, como, ¿cómo se llama este tipo de papel? Bon, huevón. No teman más, están a salvo huevos. ¿Y ese quién es? Mi nombre es Bon, huevón. No sé, este papel que le ponen a los tenis, pues no es cualquier papel. O sea, si de por sí uno es acumulador, luego ahora hasta la basura lo hacen chingona, ¿no? Entonces, ¿cómo la hacemos, no? Ahí están, este, el buen Cell y Gohan agarrándose a madrazos. Y los tenis, precisamente, de Cell. Ahí están, adentro están las esferas del dragón. Tienen los colores característicos del personaje, este devorador de guerreros. La suela está en rosa, mientras que los colores que predominan son el verde y el morado. No es nada así como estampado y ya, sino que esto está bordado, muchachos. Esto está padrísimo. Y la suela, pues bueno, ya para gente que sea como más detallista, más coleccionista, tiene la esfera del dragón de tres estrellas. Adentro aparece, de nueva cuenta, ahí está el logotipo de Dragon Ball de Adidas Originals. Y están padres, o sea, una suela bastante gruesa. Todo como emulando un poco a la piel reptiliana que tenía el personaje. Así que, ahí están, esos son los primeros. Están buenos, bien, va bien las cosas. Ahora vamos con este otro, este es del buen Gohan, uno de mis personajes favoritos. El primogénito de Goku. De nueva cuenta, aparece en el mismo papel, con la imagen impresa. Es igualito al otro, por favor, que es el contra Gohan. Y los tenis, aquí aparecen totalmente morados. Bueno, con un... Sí, son morados, son dos tonos de morado distintos. Uno parece como malla, ya habían hecho un modelo justamente de Adidas. Muy parecido con este, digamos que mismo diseño de poner una especie de malla cubriendo todo el zapato. Ya saben, aquí nos encantan las ediciones especiales que tengan que ver con las películas. Hemos abierto los tenis de Back to the Future, los tenis de Assassin's Creed, los tenis de los Juegos del Hambre, los tenis de X-Men. Y creo que estos son de los más padres que hemos tenido en las manos. Por adentro tienen una especie de verdecito, unas grecas, no sé si las alcanzan a ver así como medio random, ¿eh? No tiene ninguna figura en especial, solamente acá te dice el modelo de Adidas que es. Y este símbolo que, pues ustedes saben, japonés, para qué se los digo, es una obviedad. ¿Para qué lo digo? Van a decir, ay, es obvio que dice eso. Ustedes ya lo saben, pues son súper inteligentes. Entonces, si hay alguien que no lo sepa, pues bueno, alguien lo pondrá por ahí. Tiene acá también algunos símbolos japoneses. Y por adentro, de nueva cuenta, el logotipo de esta edición especial de los tenis de Adidas con Dragon Ball. Como que la parte de adentro está más acolchonada. Sí, tiene más arco. Es tan cool. Me gustan, pero creo que me gustan más los de Cell, hasta ahorita. ¿A ti? Por el color, sí. Tiene más variación, ¿no? Y bueno, aquí tiene el logotipo, ¿no? Esta, a diferencia del de Cell, no tiene lengüeta como tal. Aquí tiene, pues, la tradicional lengüeta. Aquí está, estos son totalmente cerrados. De hecho, estos, si le agarras bien la medida, pues para gente así floja como yo, para amarrarse los zapatos, pues nunca se los van a tener que volver a desamarrar, porque nada más te pones los zapatos así como si fuera pantufla, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Este sí, para que veas. Es que Goku, pues, Goku es Goku, ¿no? Con todas las fases que tiene. Pero yo creo que todo mundo somos, o sea, como que nos late cañón. Toda esta rebeldía de Vegeta y su mal carácter, de alguna u otra forma, eso tiene un carisma especial. ¡Nadie toca a mi vulva! ¡Aaah! Y justamente aparece en una cuenta este papel, que, pues, obviamente va a tener ahora a los otros dos personajes. A Vegeta y al buen Majin Buu rompiéndose la cara mutuamente, ¿no? Eres un débil, Lucho. Te convertiré en chocolate. No, en una galleta de queso para poderte comer. La forma de derrotarte es convertirte en polvo. Para que procuren que nosotros guardemos cada vez más basura. Pero veamos los tenis, ¿cómo son? Aquí está el zapato teni. Los tenis que tienen los colores del uniforme original del buen Vegeta. El uniforme que le ponía a Freezer a sus soldados, ¿no? Básicamente que es una como super armadura. Que muchas veces usaron los Saiyajin, una de las tantas razas alienígenas que usó ese traje, ese tradicional traje que en la Comic Con encontré la chamarra que está increíble. Pero bueno, ahí están los mismos colores. El amarillo, el blanco y el azul. Y la neta está bien padre. Híjole, ya no sé cuál me gustó más. Creo que este ya le ganó un poquito. Es más tradicional este, ¿no? Un poquito más tradicional. Tiene esta combinación entre la malla, la gamusa y un tenis como más deportivo. Este detalle me gustó mucho. Ahí véanlo, muchachos. Adentro está la esfera de las cinco estrellas. Maestro Roshi deberá tener sus tenis también. Y por abajo la suela está presente. La punta también me gustó. Otro detalle en azul. Ay, no sé cuál me gustó más. ¿Cuál va ganando para ti? Los de Cell. Para ti, Artur, ¿cuál va ganando hasta ahorita? ¿Vegeta? Ah, y mira, acá tiene un bordado, la palabra over. Y si la juntas con el otro, seguramente tiene un mensaje. Over 9000. Over 9000. O sea, el nivel de energía que tenía, ¿no? Más de 9000. Cuando se ponía su detector, como sus gogles ahí, su unigoggle. Es de más de 8000. ¿Qué? ¿8000? Ahí está, para que vean el nivel de energía que viene manejando el buen Vegeta. Que va variando. Casi siempre los guerreros tienen un cierto nivel de ki, pero los Saiyajines lo suben y le bajan dependiendo del rival que se enfrente. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Va interesante esto! Y finalmente vamos a abrir el del buen Majin Buu. Que de entrada, pues supongo que va a ser como Rosa, ¿no? Uno de los encuentros más épicos de toda la serie es cuando Majin Buu y Vegeta se enfrentan. No les voy a quemar el final, pero se rifa, se rifa Vegeta y se ganó varios adeptos. Y como se los dije, los de Majin Buu tenían que ser rosas. Estos me los va a envidiar cañón, el Shushodong. Tiene esta suela como escamosa, está padre. La tela está bien cool, está como también de nueva cuenta como si fuera como una gamusita. Y la lengüeta es como de tela, con textura, como tejida. Como si fuera suéter de abuelita esto, ¿eh? Como si fuera una toallita. Y tiene aquí el modelo que es Kavanda, dice por acá, y por acá también Kavanda. Y adentro tiene la leyenda del mejor amigo de Majin Buu que es... ¡Míster Satán! ¡Míster Satán! Que prácticamente se volvieron roomies o amantes o no sé qué sea. Pero están muy juntitos, ¿no? Está sospechoso eso. Yo respeto, qué bueno que viva el amor. Mientras nosotros habíamos decidido pelear contra él, ¡Míster Satán trató de convencer a Majin Buu con buenos sentimientos! Y los dos se hicieron muy buenos amigos. Y aquí está la M de Majin Buu que tiene en su cinturón siempre. Y miren, tiene como su capa morada, tiene esta opción de ponerle la cinta morada. Creo que se verían mejor con morado, para que no esté tan flat, ¿no? Porque es todo un color. También está padre, sí me gustó. Yo pensé que me iban a gustar menos estos, pero sí me latieron. Sin embargo, creo que los ganadores, por votación, ¿quién podrían ser? ¿Cuál votas, Layan? En primer lugar y en segundo lugar. Este primer lugar. En primer lugar, Cell. En segundo lugar. Este segundo. Vegeta, en segundo lugar. ¿Tú, Artur? Através. Vegeta primero. Vegeta primero. Y creo que me voy por la misma que tú, Artur. Vegeta primero. Cell segundo. Tercero, Majin Buu. Y cuarto, Gohan. Todavía faltan los otros. Creo que los de Goku ya salieron. Y no sé si también los de Freezer. Pero si algún día los tenemos, pues por aquí se los mostramos. Estos son cuatro de la colección de Adidas Originals de parte de Dragon Ball. Isos Guerrero Z. No se pierdan el estreno en enero. Es una de las películas más esperadas de este inicio del 2019. ¡Se está volviendo más fuerte! Tú también vota. Dime cuál fue tu favorito de todos estos. ¿Cuál sí te gustaría? Se supone que esto hay fila y que los apartas no sé con cuánto tiempo de anticipación y demás. Pero después los empiezan a revender mucho más caros en algunos sitios de internet. Vayan Adidas primero. Porque es donde creo que podrían estar más baratos. Miren, estos en Adidas directamente están alrededor de $3,700 pesos cada uno. Pero si ya te vas a los revendedores de segunda mano, Amazon, Mercado Libre, etcétera, etcétera. Ya te sube como unos $5,500, $6,000 pesos algunos. Así que primero vayan a las tiendas originales. A ver si tienen la suerte de que todavía encuentren modelos de su talla. Y si no, pues ya. Si les gustaron mucho, pues van. Espero que les haya gustado este bonito unboxing de una de las series más épicas de la historia. Y que ha marcado todas las generaciones prácticamente que existen actualmente. Porque no importa si eres un ruco cuarentón o un chamaquito de 6 años. Todos conocen Dragon Ball actualmente. Eso está muy cañón. Y tenemos a los actores de doblaje vivits coleando. Casi a todos. Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido. Suscríbanse. Comenten. Díganme cuál es su favorito. O cuál te gustaría comprar. Y nos vemos en el cine. Bye. Chau.